Vienen tildando que la declaración del señor chilipino Edinson Corzo es válida, que echaría presuntamente y conanctaría a César Álvarez Lucho Arroyo con la supuesta muerte de la señora. Entonces, la defensa tiene documentos aquí en la cual va a aclarar que en primer momento la señora Isla Sanderriega, la cual supuestamente era testigo en el caso del señor, el atentado del señor Ezequiel Nolasco Campos, jamás lo fue. Este es el autoopertorio que explica claramente en el cual fueron los testigos que se llamó a juicio. Este es el auto de juiciamiento. En el auto de juiciamiento claramente se puede ver que hay tres testigos y en la cual en ningún momento ni el señor Ezequiel Nolasco ni la defensa de ningunos llamó o presentó o incorporó como testigo a la señora Isla Sanderriega. Entonces, podríamos hablar, como siempre le he venido repitiendo, cómo puede ser un móvil atentar contra esta señora si esta señora nunca fue testigo. Es más, fue una mera declaración, tal y como ya han dicho los tribunales, el tribunal, la Corte Suprema, fue una mera declaración que jamás fue corroborada, por lo tanto nunca fue testigo. Hablamos de una declaración en la Fiscalía que podría decir que en algún momento se le tomó, nunca se le tomó. ¿Nunca se tomó en cuenta ella? Como testigo, jamás. Ella solamente declaró a nivel policial y después se ratificó judicialmente. Todos los actuados lo dicen, ¿no? Yo les voy a dar unas copias a ustedes de eso. Muy aparte de eso, existe la declaración de este señor Chilipino. El señor Chilipino, supuestamente, como involucra al señor Álvaro y al señor Lucho Arroyo y al señor Patiño, dice que se reunieron el 20 de junio en la casa de la señora Hilda para planificar el hecho a las 7 y media de la mañana, lo cual nunca ocurrió. El señor Álvarez ya lo ha probado. Si voy a alcanzar, les reporte, donde él estuvo en la ciudad de Huaraz. El día 20 de julio estuvo en la ciudad de Huaraz, se hospedó en el hostal Huascarán 2021 con toda su comitiva porque él estaba haciendo el tema de su campaña, el tema como presidente regional y todo. Una vez más, el señor Chilipino, esta última declaración, tratando de limpiar su primera declaración porque, ojo, él fue setenciado por el caso del atentado del señor Ezequiel Nolasco Campos a 25 años. Entonces, después de eso, debido a no sé qué ofrecimientos, que también por otra parte vamos nosotros, estamos en unas denuncias, ¿no? El señor rectifica su declaración sorpresivamente y dice que sí, estuvo con Lucho Arroyo Cesar Álvarez, es reunido a las 7 de la mañana, lo cual es totalmente falso. Aquí también existe una declaración jurada del dueño de un restaurante, conocido en la ciudad de Huaraz, en la cual explica que el señor Álvarez estuvo con todo su comitiva. Ahora dice él que el día 20 de junio, que supuestamente su primera declaración, la cual la condenaron, dijo, yo estaba tomando chicha con un amigo, pero no. Entonces, usted sí estaba tomando chicha, ¿cómo estuvo con Lucho Arroyo, con Cesar Álvarez y tal? Ah, no, es que no fue el 20. Yo estuve tomando chicha, sí, pero fue el 31 de agosto. ¿Ah, sí? Ah, ya, qué sorpresiva. Entonces, acá está, esto es su evaluación médica, donde todo lo que ha pasado con el señor Chilipino. El señor Chilipino el 31 de agosto fue herido de bala y estuvo acá en el hospital. Entonces, ¿qué pasó con su evaluación? ¿Cómo podemos hablar que es válida, que va a hundir a Cesar Álvarez si nada de lo que él dice tiene valor? Muy por el contrario. Nosotros estamos acreditando que lo que él dice es totalmente falso. Con pruebas objetivas se deslinda cualquier clase de vínculo objetivo que tenga que ver con este caso. Por lo tanto, nosotros una vez más decimos que en las actuaciones que se vienen haciendo, el fiscal en la primera declaración que se quiso hacer, lo frustró, no sabemos por qué, esta vez quiso hacer lo mismo, como a las siete de la noche recién se terminó todo, dice que no oficiaron, que no estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué tratar de entorpecer? ¿Por qué? ¿Estará acaso, yo hago una presunción, porque hago hipótesis, porque en este nuevo modelo es así, ¿estará acaso haciendo un trato el señor Chilipino con la fiscalía para que sea absuelto de su segundo caso? ¿Podría ser o no podría ser? Lo dejo para que ustedes evalúen el tema e investiguen con una razonabilidad que todo ser humano se merece.